Hola, ¿Cómo están? Este jueves maravilloso, que ya es cuatro de cuatro de marzo, ya se ya se acabó el año, ya se acabó el año definitivamente. Claudia de casa, ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo están? Y le damos la bienvenida a alguien que causó revuelo en este programa, le estaba yo diciendo a Ponchito que va a hablar más que en grande, y este, y tenemos otra vez a a Poncho. Oye. Con un placer enorme, ¿Eh? Muchas gracias, yo soy el más feliz del mundo de estar siempre con ustedes, me la paso muy bien, gracias a toda la gente que tan bonitos comentarios hizo, pero yo me quedo con uno que me dio mucha risa y que te lo juro que para mí resume todo, dice, ve nomás lo que hace el encierro que hasta lo vemos guapo. Con ese me quedo. No, pero sí, bueno, pero guapo, pero talentoso, pero excelente, bueno, no, y buen amigo, buen todo, qué maravilla tener aquí de nuevo, Poncho, me da muchísimo gusto. Oigan, les preparamos un programa para hablar acerca de algunos, o sea, de algunas personalidades que han llegado a la fama de alguna manera y se han encontrado envueltos en asuntos criminales, ya saben que ahora de eso se habla ahora muchísimo, ya es una cosa muy transparente que se publica en todos lados, pero digo, no vamos a tocar 50, sino no acabaríamos. No, no, pero vamos a tocar algunos que nos parecieron destacados, y antes de empezar con eso, suscríbanse al canal, por favor, pongan la campanita, denle like, regálenos sus comentarios, no insultos, pero comentarios y críticas que nos han hecho, tienen toda la razón, y a veces no, y a veces no, porque a ver, a ver, a ver, vamos a poner los puntos sobre las IES. Yo, la semana pasada, Poncho, déjame te contextualizo, Luisito Magaña, a quien queremos mucho en este programa, tiene un trabajo, él ha tenido cambios de horario con su trabajo, porque entra, o sea, le cambian en el heraldo, que es donde trabaja, le cambian sus días de ir a trabajar, entonces, habíamos acordado un día al inicio, en donde él tenía disponible, pero después lo cambiaron, y lo volvieron a cambiar, y lo volvieron a cambiar. Entonces, está bien, Luis sigue con nosotros, pero sus participaciones son, entra y sale, entra y sale, hasta ahí estamos bien. Les voy a resolver varias dudas, ¿por qué este programa no lo podemos hacer a la hora que a Luis le acomode? Porque a la producción no le acomoda y porque a Claudia no le acomoda, eso es lo que pasa, somos cuatro partes, cuatro partes. Entonces, a uno no le acomoda y el horario que nos acomoda es este, y está más fácil que nos acomodemos tres, a que nos acomodemos tres, por uno. Esa es la primera pregunta. Segunda, ¿por qué yo no silencié a Luis? Porque yo no tengo el comando, yo no soy el que tiene el comando del Zoom, no lo soy. Es más fácil que Luis entre con su, con su micro silenciado. Punto número tres, el tema, y Luis, y aquí Clau está testigo, era un tema que ya habíamos comentado con Luis, está bien que entres y salgas, lo entendemos, no más no hagas ruido porque interrumpes a quien está hablando y se pierde la idea. Y cuatro, sí, soy muy mal modienta, la verdad. Pero yo creo que no, pero yo creo que no fui tan mal modienta. Y número cinco, y el más importante de todos, es que Luis ni enterado estaba, ni ofendido estaba, o sea, todavía me dijo, oye, pues, ¿qué pasa? Que, pues, fíjate que según esto te insulté Luis, pero ya lo platicaremos con él el lunes, así que ahí está, por favor, no, no vean moros con tranchetes, la neta, en buen onda. Digo yo. Y como hubo una encuesta, Lupis, por parte del programa, y la perdiste, el cincuenta y un por ciento de que me castigaran que te castiga, ok, ¿qué castigo? Ahora que te grite Luis, ahora que, a ver, ¿qué castigo vamos a imponer en esta situación? Pues que yo creo que sea lo mismo, en público, que Luis me grite y me diga, cállate, por favor. ¡Yupi, cállate! ¡Qué barato! ¡Qué barato! Vamos a decirle a Luis que me haga así. ¿Tú qué opinas, Poncho? Yo creo que a la gente le gusta mucho divertirse con esto, no creo que se lo tomen tan personal, creo que efectivamente dentro de todo este tipo de programas hay cosas que pasan, es en vivo, es parte de la emoción y de la diversión, y también muchas veces la gente no entiende cómo es la relación entre nosotros fuera de aquí. Uno con los amigos es así, de repente es cállate, haces todo el otro y demás, y finalmente ustedes son amigos, tienen tiempo trabajando. También los tres son personas muy profesionales, entonces fue simple y sencillamente algo que pasó en ese momento, que fue divertido, y que la gente quiere entrar en ese momento y opinar y decidir, y aparte ya sabes que siempre es más divertido pegarles a ustedes, porque son las que están todo el tiempo para armar polémica, que estar con otra persona. Yo soy el tiro al blanco. Claro, como dicen, frieguen a la guapa. No, ojalá dijeran eso, no, 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 los collares, el peinado, la nariz, el color. Todo, todo, todo. Todo joven. Pero está bien, está padrísimo, me da muchísimo gusto que se tomen el tiempo. Oye, nos querías comentar algo de Chepillín, oye, me da mucho gusto que Chepillín ya va muy, muy bien, pero qué fuerte operación le hicieron, ¿eh? Claudia. Así es, así es, este, no estoy muy enterada, sí leí por ahí que le pusieron una chaleco de fuerza, no, 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 perdón, un chaleco de. Tornillos, unos tornillos y un chaleco de, como de soporte, con unas fajas que te ponen para tener la espalda. Bueno, pues también la polémica, pues a ti te barrió y a mí me trapeó, ¿ok? Entonces, pues vamos, vamos, así, corpito, porque el tema de ahora es el importante. Yo me entero que hay polémica y no me había enterado, ¿por qué? Porque yo puse un tuit por ahí que yo dije, pues que, obviamente, del payaso dependían, del payasito de la tele dependían los payasos, y entonces, si alguien iba a popinar, pues te voy a popinar bien, porque. Raúl, perdóname que te interrumpa, cuando te refieras al payasito de la tele, siempre aclara el nombre, porque hay un montón de payasos en la tele. Ay, perdón. No más, sí, y cepillín, el payasito de la tele, cepillín. Perdón, Lupis. Lo que pasa es que aquí lo hemos hecho famoso, en este programa. Ha sido la nota, entonces, yo pensé que no tenía que ser rebuznante, pero lo seré, lo seré. Ok, entonces, yo solo puse eso, pónganle fuerte, porque, pues, es, son dos payasos que dependen de uno, y si ellos trabajan en el show de su papá, y no han tenido shows, pues sí, tienen que entrarle con su, con su fuerte. Aquí el contexto es rápido. La Vale y la chule, que sí saben quién es, ¿no? La, este, Angélica Vale, y Araceli Arámbula salieron de la defensa de su gran amigo, y no en defensa, sino para que le apoquinen fuerte, bien, y bonito al payasito de la tele, cepillín, canallín. Ok. Canallín. Entonces, este, pues, de pronto me entero, me hablan del programa, oye, oye, que la polémica, yo no sabía ni que se había armado una polémica, y hasta que uno ve que le había metido su cuchara, para opinar que no, que le consta que el cepillín, que es lo máximo, es una magnífica persona. Yo no estoy diciendo nada de eso. Yo estaba diciendo de la poquine, dos más dos son cuatro. Estamos hablando de, de, de dineros, ¿no? Pero como esto ya trascendió, y el hijo de cepillín dijo que yo me colgaba, era un parásito, de Luis Miguel, y todo ese rollo, que, pues, así dijo tú. El hijo de cepillín dijo que tú te colgabas, y él, y él, ¿desde qué rama lo dijo? Pues imagínate que se cuelga del cepillín, y entonces, yo ya no sé. Dijo que trabaja desde hace cinco años, pues sí, pero, como yo digo, yo no trabajé los cinco. No, no, aquí el problema es que si se acaba cepillín, se acaban los payasines también, ¿ok? Pero ese no es mi problema. Aquí lo único que voy a decir clarísimo es, el punto es el que les dije, apoquilen bien. Araceli y la Vale tienen todo el derecho de salir y convocar a decir que ayuden al payasito. Nada más una cosa, sí, tú la dijiste en el programa Lupis, y otras personas abonaron a ese contexto que voy a poner. Todos los artistas, el medio artístico ha sido el más golpeado, y todos los artistas se han reinventado, y han hecho lo indecible, y han mostrado que son capaces de hacer cualquier cosa para sobrevivir a esta pandemia. Cepillini no es el único, ¿ok? Dos, Araceli y la Vale, yo creo que en eso de convocar, y que son tan amigas de Cepillini, debieron haberle mandado un chequezón cañón de este tamaño, y ni hablar del asunto, porque muchas personas que estuvieron en esta polémica, también me dijeron, y fíjate Lupis, que es real, el payasito de la tele, con esa imagen para convocar, en ningún momento se le ha visto a Cepillini convocar para los niños de este país, y sus medicamentos para el cáncer. Entonces hay que cuidar la imagen. Yo tengo imagen de cabrona, la sostengo, pero si él es el payasito de la tele tierno, que merece toda la ternura del mundo, yo le sugeriría al hijito, que no ha de hacer mucho en el trabajo, que le piense para la, para, para ir reconstruyendo la imagen de su papá, para que entonces sea ese cepillín que todo el mundo pudiera amar. Que todo el mundo crezca. Que se preocupa por los. Claro. Que se preocupa por los. Cepillín que es uno de los payasitos de la tele, a mí también me dijeron un caso de un evento donde estuvo, lo que pasa es que no, no lo quiero repetir, que pues no me consta ni tengo pruebas, pero que también se había portado mal, que era una función a beneficio de niños con algún, con alguna discapacidad y él no había querido bajar sus honorarios de ninguna, en fin, pero bueno, como tú dices, tienes toda la razón. ¿Tú cómo lo ves, Poncho? No, yo sí le sugiero, yo sí sugiero, porque yo sí mantengo la, la congruencia en, soy un, soy una cabrona, lo soy, me sostengo, ¿ok? Pero a él le quieren manejar una imagen de ternura de los niños, del payasito de la tele, que le trabaje, porque él lo que debe de ser es una voz para los niños que ahorita están sufriendo por la falta de medicamentos del cáncer u otras cosas, ¿ok? Entonces a mí no me vengan con, con rollitos así porque me la avientan y me voy a la yugular, porque que sí tengo, oye, tengo base, sí, tengo base. Y yo, yo hace mucho, hace mucho les decía una frase en Twitter que lo que se dice con la boca, lo que se dice con palabras se sostiene con los huevos, entonces pues, este, hay que hacer así, pero bueno, está bien, pero. Bueno, yo no tengo huevos, pero vamos a. No, 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 pero es un desirobio, pero dinos tu opinión, Poncho, dinos tu opinión. Yo creo que Claudia tiene toda la razón, o sea, creo que quien es responsable de tener una buena imagen es Cepillín, y si uno hace cosas o no hace cosas, también uno va a provocar que la gente habla, y me extraña que teniendo tanto tiempo en el medio, no hayan aprendido que así es, también creo que evidentemente el payasito de la tele, o sea, el hijo de Cepillín. El otro. Claro, esté colgándose y esté siendo agresivo, en este caso con Claudia, cuando simplemente está haciendo un comentario de algo que está pasando y que ellos están provocando, entonces pues bueno, no sé, se me hace muy raro que teniendo tanto tiempo en el medio no sepan cómo, cómo manejar la situación, pero pues bueno, así es, ojalá que esté bien. Yo creo, Poncho, que ese es el punto, y nada más para terminar, porque ya no quiero abundar en el tema, para cuidar la imagen de un payasito, inocente, tierno, dedicado a los niños, no le deben de permitir salir a Cepillín canallín, Cepillín canallín, a decir que Dana Paola, nada más por la fobia que tiene por los payasos, es tarada y pendeja. Punto número uno. No le deben de permitir a Cepillín estar opinando si Juan Gabriel está vivo o la mamá, que es muy delicado, de la mamá de Luis Miguel, porque él es amigo de Araceli Arángula y dice con mucha seguridad que la mamá de Luis Miguel está vida. Él a lo suyo, zapatero a sus zapatos, payasito lindo de la tele, no estás haciendo bien tu trabajo. Payasito a tu mañana, digo perdón, a tu carpa, a tu carpa, ok. Vamos a, vamos a adentrarnos, por favor, oye, es que qué lamentable lo del otro día, no más, pero bueno, este, no citaremos a Porfirio Díaz, vamos a entrar en este rollo de los crímenes, que es para lo que estamos hoy aquí, que yo encontré, les voy a empezar yo, yo, así quedamos para que sea una narración más o menos lineal, y entonces yo les voy a platicar de que yo encontré que ustedes creían que antes las señoritas México se portaban todas muy bien y todo empezó después, no, 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 fíjate, me voy a poner los lentes, lo siento producción, ni modo, voy a darles el reflejo, ya les puse así. Fíjate que en 1929 había una mujer que se llamaba María Teresa Landa, famosona, yo creo, 1929, y fue Miss México. Esta señorita Miss México solamente mató de seis balazos, para que no quedara duda, a su esposo, el general Moisés Vidal Corro, y lo mató porque descubrió que se había casado con otra, o sea que además de estar casado con ella, estaba casado con otra, y dijo pues ni contigo ni con ella, y pum, seis balazos. Pero lo que está muy curioso entonces es que cuando ella llega, es el juicio y ya pues hay que meterla a la cárcel, a la vieja, pues no, pues no, fíjate, así lo describen, así lo describen quien hace la narración de este crimen. El jurado seducido al ver a la mujer vestida de negro y belleza inigualable, admitió la culpa bajo el argumento de haber visto manchado su honor. Decidieron dejarla absuelta del crimen, pese a que no había una sola atenuante, pero les gustó tanto al jurado, que yo creo que pues, a ver, estamos, seguramente eran puros hombres, ya sabes, el patriarcado tan famoso, ahora tan nombrado, han de haber dicho, pues mejor me formo y déjenla libre, ya. Y luego, en 1942, Concepción Dalkovitz, que era cercana a la elite gobernante, hay que investigar ese nombre, debe tener una buena historia, Clau. Concepción Dalkovitz mató a su esposo, un empresario norteamericano, también porque se enteró de que era infiel, y entonces ella así nomás, al llegar a su casa, lo esperó, y en cuanto entró, y también alegó humillación a su honor, y a ella le dieron, ¿cuánto crees? Cuatro años, es que ahorita vamos a hablar de las otras sentencias, cuatro años de sentencia, o sea, nada, y como se portó muy bien, se la redujeron a dos, y se salió. Y luego, ya vinieron más las señoritas, acuérdense que hace poco salió el caso de la señorita Laura Mojica, acusada, que está detenida, acusada de secuestro, era señorita Oaxaca en el 2018, y la acaban de meter al bote. Y entonces ya, este, encontré, por ejemplo, la relación amorosa de Rafael Arellano Quintero con Carmen Lizárraga. Se los voy a leer textual, ¿eh? Esto demostró que los caprichos amorosos del narco son como una bomba molotov, y entonces este hombre, ahí te va, esta historia me pareció, la destaque porque me pareció interesante. Él secuestra a Rocío del Carmen Lizárraga, en 1990, era recién coronada la reina del carnaval de Mazatlán, ¿ok? Y pues que la secuestra. Él, él, entonces tenía 23 años, y aparecía como un súper empresario, y ella tenía 18 años. Total que, para no hacerte el cuento largo, unos meses después, sale un comunicado de Rocío Carmen Lizárraga, diciendo, me encuentro, yo, Rocío Carmen Lizárraga, Lizárraga, reina del carnaval internacional de Mazatlán, 1990, me encuentro en estos momentos en esta ciudad y puerto de Mazatlán. Acuérdate que fue secuestrada, ¿eh? No quiero juzgar ni señalar al hombre que será el padre de mis hijos. El que me dio su apellido y del que solamente he recibido atenciones, pues nunca he recibido un maltrato de su parte. Acepto con resignación, ándale, así que no estaba tan contenta. El camino que me ha deparado el destino, y si Dios me ha puesto en este camino, debo seguir. Espero con la bendición de Dios, de mis padres y de todos ustedes, que llegaron a apreciarme un poco, logre ser feliz de alguna manera al final del camino. O sea que sí. Y entonces Rocío tuvo que renunciar a su trono. Y ahí viene lo importante, o sea, lo que me parece importante. Rocío, entonces, renuncia a su trono. En 1993 es detenido este hombre, Areñado Félix, y ella desaparece, y nadie vuelve a saber de ella. Wow. Y nadie vuelve a saber de ella. Ahorita ya tenemos casos como el de Emma Coronel, por ejemplo, que acaba de ser detenida, que también fue una reina de belleza, tenemos, bueno, ella no fue reina de belleza, pero sí era la sobrina de, ¿te acuerdas del, era la sobrina de Cosío Vidaurri, en Guadalajara, que era el secretario general del PRI, si no mal recuerdo, que se supone que fue secuestrada por Caro Quintero. También fue un caso sonadísimo en esos años, y fue cuando agarraron a Caro Quintero, que supuestamente la había secuestrado, pero ya después creo que estaba enamoradísima de él. Casos, casos fuertes de, de, de relaciones, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Creo que estas personas que están dedicadas a, ahora sí, que al narcotráfico, a estos medios oscuros, siempre tienen tanto dinero y tanto poder, que siempre están buscando lo mejor para ellos, quieren el mejor coche, la mejor casa, lo más ostentoso, y también la mejor mujer, o sea, para ellos finalmente no es tanto que se enamoren, ella hay una historia de amor detrás de esto, para ellos son trofeos, entonces qué mejor trofeo que tenía la Miss México del momento, a la chica más guapa, la que sale en la televisión, y por eso de alguna forma siempre han estado un poco ligado a esto, porque eso, finalmente la chava se convierte para este tipo de personas en trofeos, la gran mayoría de ellas, este, son personas que son muy jóvenes, de repente, que no tienen tanta capacidad como para poder manejar una situación de este tipo, y al sentirse seducidas por este tipo de personas, tienen mucho dinero, mucho poder, les mandan coches, les mandan flores, posiblemente terminan cayendo y dentro de su inmadurez terminan haciendo cosas que no se imaginaron estar haciendo, este, creo que sí, es algo que ha pasado y que sigue pasando todo el tiempo, este, y pues bueno, lamentablemente creo que antes todavía no había tanta información al respecto sobre lo que es acoso, sobre cómo reaccionar, y ahora tal vez lo pueden manejar un poco mejor, antes me imagino que era completamente difícil, de hecho antes casi, casi que era una obligación para estas mujeres famosas, este, aceptar este tipo de propuestas, porque era como parte de cómo se manejaba el medio. Claro, y eso, y eso es ahorita, porque a ver, vamos a ser, vamos a ser sinceros y sensatos, y Claudia, tú no me dejarás mentir, pero para muchos padres, para muchos papás, la hija era la carta de presentación. Sí. La hija era el, la llave de muchas puertas, y por supuesto que claro que sí, como no, no, o sea, era una cosa muy fuerte, por otro lado, a lo mejor no, había otros papás mucho más cuidadosos y demás, ¿te acuerdas también el caso? Pero, ¿cuál era el de, qué es, era Ana, era... Ana Berta Lepe. Ana Berta Lepe. Con el papá, no bueno, pero ahí, a ver, en el, en la historia de Ana Berta Lepe, que obviamente es, el papá terminó matando a un actor muy joven, que andaba con Ana Berta, y Ana Berta, pues, ¿qué fue? El cuarto lugar, ¿no? De Miss Universo. Sí. El cuarto lugar. Oye, ¿y ves a Ana Berta ahora en las fotos? Y dices, no manches, o sea, no, bueno, la idea de, de, de las medidas y todo ese rollo estaba, bueno, no sabemos si ahora son las buenas o antes eran las buenas. No, pero es que, y dime, dime una cosa, ¿y por qué mataron? ¿Cómo fue el asesinato ahí, para quien no conozca el caso? A ver. El papá mató a... El papá mata al actor. Que era el novio de Ana Berta. Que era el novio de Ana Berta. Pero, a mí me han platicado, porque, pues, dentro del medio artístico, se dicen rumores, se dicen cosas, se suponen muchas otras. El papá de Ana Berta no iba a admitir a ningún otro, porque el papá de Ana Berta tenía un amor insano por su hija. Órale. Sí. Entonces, bueno, esto, esto se sabe en el medio artístico, y Ana Berta, pues, pobrecito de este actor, Rodríguez, ¿no? Creo que era este chavo. Ahorita investigamos. Porque hubiera sido cualquier otro, ¿ok? Y Ana Berta tan lo sabía, tan sabía de esa cosa de su papá, que Ana Berta, yo, yo, a mí me matan a mi galán, a mi galán que quiero, con el que me quiero casar, y aunque sea mi papá, oye. Ana Berta justificó muchas cosas y perdonó muchas cosas a su papá de esto. Entonces, ha sido un tema en el que, en ese momento, el medio periodístico no abundaba mucho, en todos los temas que ahora han surgido, de todos los actores que estamos viendo, que abusan de sus hijas, que tienen una relación insana, que las hijas se callan, y Ana Berta, imagínate en la época de Ana Berta. ¿Ok? Imagínate, claro, me estaba acordando de la película de la malquerida de don Pedro Armendariz, Columba Domínguez y Dolores del Río, que ni siquiera, o sea, don Pedro Armendariz ni siquiera es el papá, es el padrastro, el que se enamora de la malquerida, de la hija, y aún así, la película en esa época era fuertísima, o fortísima. Oye, pero por otro lado también, estaba platicando justamente ayer con Lupita de este tema, han cambiado mucho los temas, ahorita vemos que la gran mayoría de las demandas son porque le dijo gorda, porque le dijo feo, porque le dijo tonto, y en aquellos tiempos que por un lado también había como más moralidad, también sale, acaba de salir hace poco una nota de redada en una orgía hippie, donde Alejandro Jodorowsky, que era el que hacía la psicomagia, decía que para purificarse había que hacer este tipo de orgías y fiestas, donde había donde había nanitos, donde había inclusive droga de todo tipo y demás, y en esa orgía que salió la nota en el periódico estaban Isela Vega, Pepe Alonso, Olga Brinsky, llegaron todos desnudos a la cárcel y salieron felices y contentos, y no pasó absolutamente nada, entonces creo que creo que estamos en pañales ahorita en cuestión de escándalos, antes eran mucho más, mucho más heavy. Muy delicados, muy delicados, Poncho, porque como tú dices, ojalá podamos poner luego esta foto de la portada tan maravillosa donde nos agarran en esta orgía, de veras que ahora la gente, o sea, yo entiendo, entiendo que tenemos que ser muy cuidadosos de no lastimar a todos, pero es que tampoco puedes considerar que todo es una ofensa, y tampoco puedes considerar que todo sea personal. Exacto. O sea, no. Pero estamos en el momento en que todo es personal, todo es una ofensa, si dices, estás gorda, pero dices gorda y ya te jodiste de cualquier manera, o sea, ya no se trata de que miren yo, no. Aquí te lo juro por Dios que hay una sensibilidad, para mi gusto, muy exagerada de todo, de los términos, de de todo. No hay que olvidarles a mí tomarse, tomarse las cosas personales viene mucho del ego, o sea, creo que las personas que se toman todo personal es porque piensan que el mundo gira a su alrededor y que toda la gente hace las cosas por ellos. Creo que cuando uno tiene un ego relativamente sano y tienes un poquito de inteligencia, entiendes que las personas simple y sencillamente hacen cosas o dicen cosas porque tienen que ver con ellos y te ríen más. O sea, yo, por ejemplo, hago algo que les aplaudo mucho a ustedes dos, en verdad, porque están aquí, que se rían de todo lo que les digan y lo que hagan y que no se lo tomen tan en serio, porque esa señal simple y sencillamente de que son personas inteligentes, que entienden las personas que están diciéndoles cosas, probablemente ni siquiera las conocen, no tienen una relación cercana con ustedes, y que simple y sencillamente creo que René Franco lo dijo una vez, en este medio uno tiene que crear una piñata para que esa piñata la golpeen, la hagan todo y no te duela, porque tú tienes tu vida aparte, y eso creo que por eso todo el mundo se ofende ahorita, tenemos que trabajar más en ese ego y darnos cuenta de que no tiene que ver con nosotros, es la historia de cada persona y respetar y tomártelo leve. Exactamente. Súper sabio, súper sabio, Poncho. Oye, a ver, y entonces sigamos con el cambiando a otro crimen sonado, ¿cuál es el tuyo, Clau? Bueno, mira, aquí prácticamente no voy a hacer, no voy a dar tanto dato duro como el tuyo, Lupis y todo ese rollo, porque a mí siempre, desde que ocurrió el asesinato de Nicole, la ex esposa de O.J. Simpson, y que fue, y que fue señalado O.J. Simpson, y que fue un juicio tremendo, que duró X cantidad de tiempo, en el que se habló de todo y se utilizaron cualquier cantidad de recursos legales, obviamente con unos abogados pregoncísimos, los de O.J. Simpson, para que saliera impune, en mi opinión, porque después de la sentencia que dan y que lo exoneran en aquel año del 95, en 97 se repite un juicio, pero ya ahora por la vía civil, en donde no sale exonerado, sale señalado como el homicida de Nicole y de Ronald, que era su amigo o su pareja, o como le quieras llamar, y es sentenciado no a cárcel, porque estamos hablando de un juicio civil, pero es sentenciado al pago de 33 millones de dólares, que hasta la fecha, por daño, por daño a la familia, por daño al, por, por, sí, era por daño a la familia de Nicole, y millones que nunca llegaron, ni uno, a la familia de Nicole, y al paso del tiempo, te, 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 yo creo que hay una justicia divina, no tan perfecta como la quisiéramos, pero fíjate, 95 el juicio y sale exonerado, en 97 sale culpable de la muerte, lo, 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 este, no lo juicio civil, o sea, el penal, el penal lo gana, el civil lo pierde. El penal lo 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 gana, el civil lo pierde, pero en el 2007 O.J. Simpson mostrando realmente el ser humano que es, me da mucha pena, pero como famoso, futbolista, todo lo que quieran, pero como ser humano, perdónenme, deja mucho que desear, y entonces, en Las Vegas, lo detienen, y obviamente los cargos son, porque quería recuperar algunas piezas suyas, de, de todo lo que había ganado, de trofeos, y todo lo que había ganado como, como, este, atleta, y lo meten a la cárcel, en el 2007, para que cumpla, por secuestro, por robo, por violencia, y no sé qué otros delitos más, nueve años de cárcel, los cuales cumplió, qué bueno, porque de los que se merecía, ya sea por haberlo hecho él, o haber tapado a su hijo mayor, que es el que también fue señalado en algunas de estas hipótesis que se han presentado en los programas, que son súper interesantes, de todo lo del caso de O.J. Simpson, y este, y nunca lo llamaron a su hijo, ni a declarar, a nada, el hijo no aparece, pero hay una hipótesis, que entre O.J. Simpson, y el hijo, fue, el hijo fue el que, el que, digamos, ejecutó, la acción, con Nicole, y Ronald, y el hijo está completamente libre de todo a paja, y todo problema. Pues se han hecho un montón, se han hecho un montón de, a lo mejor al hijo sí le quedaba el guante, ¿se acuerdan del juicio? Fíjate que se han hecho un montón de. El guante y la gorra, el guante y la gorra, Lupita. Sí, sí, sí. Hay una fotografía del hijo con la misma gorra que apareció, sí me explico, y te juro por Dios que con la cuestión del racismo y una serie de cosas que es, volvemos al mismo tema, ¿no? Es que somos delicados y hay que cuidar las formas, cuando aquí era hacer justicia por Nicole y por Ronner. Oye, pero se ha demostrado que el mismo Ron, eh, O.J. Simpson era racista. En alguno de los, no sé si lo han visto, en alguno de los documentales también tenía este asunto, pero creo que fue en el de, en el de varios capítulos, no sé si lo viste, Poncho, tú, eh, sí, te acuerdas que eran como nueve capítulos, no me acuerdo. Sí. Que salió en Netflix, el pueblo contra O.J. Simpson, y ahí se menciona el propio racismo que tenía O.J. Simpson. Entonces yo creo que los juicios de estos famosos que mueven y conmueven a tanta gente, y de los cuales se hacen documentales y se hacen series, porque de lo de O.J. Simpson se ha hecho todo, creo que se ha hecho todo. Este, el hecho de que haya cumplido cuando menos nueve años en la cárcel por delitos, que me muero de la risa en ese sentido, comparados con los de Nicole, este, híjole, pues te viene a decir que en algún momento sí puede venir la justicia divina. Ay, la política podrá ser hoy ya. Ya nos estamos dando cuenta que si no seduce al jurado la belleza, lo seduce el dinero o la fama o lo que sea. Entonces, pues bueno, creo que aquí son historias que nunca se va a saber cuál fue la verdad. Cada quien puede tener su versión, como otros casos que vamos a platicar ahorita más adelante. Y pues bueno, creo que ahí queda para que uno siga platicando y comentando. Creo que también eso es importante, porque les ayuda esto a hacer más programas, más documentales, y siempre es bueno meter un poco de ciribilla, porque también no hay que olvidar que esto de los crímenes es una gran industria también. Es una industria que genera muchas ventas, que genera muchos programas, y que siempre también es bueno meter este tipo de cosas para que la gente siga consumiéndolo. Si no hubiera este tipo de versiones o de cosas diferentes, sería simplemente un juicio más de tantos y tantos que hay, este, que pasarían un poco inadvertidos, pero pues bueno, hay que poner un poco de emoción para que sigamos platicando hasta estas fechas de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Sí, veinticinco años. Totalmente cierto. Pero sí, fíjate, yo al principio, muy al principio de este juicio, yo decía, pobre, oye, y todo el mundo decía, pobrecito, ojalá salga, y ya cuando vas conociendo la historia a profundidad, cuando ya sabes cómo era lo violento, este asunto del racismo, de todo, pues dices, híjole, ¿no? Como ahora, antes de que continuemos con los otros casos que son los, yo creo que los más interesados son los que nos tienen Poncho, y ya va a salir el documental de la vida de Tina Turner, me acordé ahorita, y Tina Turner, yo vio alguna vez una película, que era nada más una película, con respecto a todo lo que había sufrido con el marido, que era un golpeador, un adicto terrible, que ella tuvo que dejar su carrera, luego se levantó, y ahora viene una mujer guapísima, espectacular, bailarina, actriz, cantante, todo, y viene ese documental, va a estar bien interesante que lo veamos y lo comentemos aquí, pero ya que salga la vida de Tina Turner en Netflix, pero a ver, Poncho, ¿con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con el que salió el día de ayer, es una más de youtubers, es una más de abuso, es una más de denuncia penal, me parece muy fuerte. Que nuevamente se va a poner, se va a dar mucho de qué hablar, porque creo que hay muchas cosas que se pueden debatir, y que nos va a hablar de mucho de la situación actual. La youtuber de la que estamos hablando se llama, es Jostop, o Jocelyn Hoffman, que para que no nos conozca, tiene un hermano también youtuber que se llama Ryan, y para nosotros que somos de otra generación, es la media hermana de Ginny Hoffman. Ah. De papá. Es media hermana de Ginny Hoffman, justamente, es uno de los hermanos. Uy, pues, uy, no se sepa, uy, híjole. Pues bueno, y ahora sí, ahora sí, es un poquito más ubicada. Exactamente, entonces, ella es famosa, tiene un lenguaje un poco fuerte, tiene una personalidad fuerte, diferente, ya hace algún tiempo, ella se dedicaba, agarra, agarra videos virales, hace uno al día, agarra videos virales, y hacía comentarios sobre lo que sucedía en ese video en especial, siempre, siempre hacía uno, todas las ladies las agarró, todo lo demás, y había un video que en ese momento únicamente se veía dentro del video, una chava que estaba peleando con otras, donde las otras le decían, eres una esto, eres una al otro, y la arrastraban, y por qué lo haces, y pide perdón, y demás, y esa era la parte del video que estaba viendo únicamente en ese video. Joss, desafortunadamente, creo yo, dijo, es que eso te pasa por andar haciendo ese tipo de cosas, y eres una P-U-T-A, y no sé qué tanto, a lo mejor haciéndose la chistosita o la divertida, se le hizo fácil hablar de eso. Resulta que el contexto un poco de este video, que la gente no lo sabía, o tal vez ella misma no lo sabía en ese momento tal cual, era que la chavita tenía 16 años, estaba muy tomada en una fiesta, y dentro de que estaba tomada le ofrecieron que a cambio de tres cajetillas de cigarros, ella debería dejar que le introdujeran una botella de muestra en la vagina. Ella, que estaba tomando y tenía 16 años, en esa fiesta accedió, posiblemente bajo el influjo de eso, accedió a que le metieran la botella, y todo, y al ver todo mundo lo que estaba sucediendo, pues las chavas empezaron a enojar y le dijeron que era esto, lo otro, que por qué lo hacía, delante de los amigos, posiblemente los chavos eran novia de uno y demás. Surge el video donde Joss menciona de este video, y la chavita dice, yo tengo 16 años, este, fui violada, tú estás apoyando a que pase todo esto y demás, y Joss pone un mensaje donde dice, ok, si tú realmente fuiste violada, platícame la historia, mete una denuncia para que esto sea real, y si tú me dices que realmente es una violación, yo te voy a apoyar a quemar a estas personas que lo están haciendo. Pasó hace mucho tiempo eso ya. Resulta que ahora, después de mucho tiempo, la chava accede a hacer una denuncia. Yo, el encabezado que hice ayer, youtuber Joss Hoffman en pornografía infantil, qué onda, en qué momento está dedicándose a pornografía infantil, y violación equiparada, o sea, hay un montón, o sea, es muy fuerte, la neta es que yo no, yo no me acordaba de esto, que si era, ya sabes, una de esas notas que hayan en YouTube leves y demás, y sí, efectivamente la chava fue y puso una denuncia acusando a Joss Top de pornografía infantil, de, de acoso, y también denunció a los cinco chavos que en ese momento la introdujeron a hacer el video. Lo, lo bueno y lo malo, o sea, evidentemente ella cometió un error, Joss cometió un error, de hecho sacó, sacó un encabezado, sacó una nota ayer que dice he recibido muchos mensajes de preocupación por parte de ustedes, quiero agradecer infinitamente su cariño, sepan que estoy bien y tranquila, han querido involucrarme en un delito que jamás cometí, pero confío plenamente en la verdad y el sentido común, un poquito más viene hablando de eso. El error de la chava, que no vamos a juzgar lo que hizo ella a nivel personal, es que inmediatamente en aquellos tiempos, que ahorita están saliendo en todos los videos, empezó a dar entrevistas en diferentes medios, venga la alegría y demás, y hacía TikTok, si no está diciendo, soy famosa y no sé qué tanto, y vean cómo todo mundo me sigue, y mi fama y demás, esta chava también quiere estar dentro de este medio de los youtubers, y ahora la polémica es, o sea, realmente Joss hizo algo tan grave como para meterla a la casa y le estaba haciendo pornografía infantil, o esta chava, que era famosa porque subía fotos, les digo, no es juzgar lo que ella está haciendo, subía fotos de contenido muy explícito, hacía cosas muy grandes, estaba presumiendo que era, que era famosa, interpone una denuncia no tan, no necesariamente contra los que la violaron, no necesariamente contra quienes difundieron el video, sino en este caso contra la persona que es famosa, que es Joss, me va a depasar lo de Higgs, lo de Riggs, y todo esto, y la pregunta grande es, ¿realmente quiere que sea la justicia, o quiere colgarse de esto, para agarrar un poco de fama, dinero, o no sé qué pueda pasar? Cada quien va a tener su punto de vista, estoy poniendo únicamente las cosas sobre la mesa para que cada quien, cada quien decida qué es lo que tiene que hacer, yo sí creo que Joss cometió un error, como muchos cometemos un error, y que tal vez nunca se imaginó que después de unos años de una tontería que dijo un día de videos que están todo el tiempo, iba a terminar con encabezados que dicen, que está en pornografía infantil, y violación equiparada, este, ahora que está tan de moda, este, eso, acabar con las personas que están un poquito en redes sociales, creo que se metió en un problema grande, y pues bueno, vamos a ver a dónde llega, no sé ustedes cómo lo ven. No, pues yo sí lo veo complicado, y sobre todo en estos tiempos que tenemos un montón de denuncias, bueno, no un montón, pero por lo menos denuncias sí muy graves y sí muy delicadas, ¿no? Me parece que, digo, tienes razón como lo planteas, yo no veo por qué tendría que ser culpable esta niña Hoffman, ¿no? El problema es como una inercia, y yo no sé si alguien quiera sentarla algún precedente o algo, ¿tú cómo lo ves, claro? Pues mira, pasan tantas cosas por una razón y otra, que se busca a veces fama, o no, que de pronto surge y no lo puedes evitar, que es bien difícil, y sin conocer a las personas, en particular a esta persona, poder emitir así un juicio y decir, no, pues va por aquí, no. Yo creo que estamos en un momento en el que, estamos hablando de un tiempo, ¿eh? Pero lo que ya ocurre a partir de lo que son las redes, han sido las redes en los últimos años, pues ya tenemos que tener un poquito más de cuidado en ese sentido, y pues ni modo, realmente esto va a seguir, como dice Poncho, esto yo creo que va a seguir pasando, y van a seguir surgiendo de todos lados, una cantidad de cosas inimaginables. Sí. Bueno, no sabemos si tú y yo vamos a estar ahí involucrados, imagínate. Sí, es verdad. Oye, no, es que es como, siento que es como la fama a costa de lo que sea. Sí. Sí. Y me parece que es terrible, ¿no? Deben tener mucha hambre de ser famosos o de que los comenten para poderse aventar así, de esa manera. Es que finalmente hay que ver que ahorita, ahorita que la televisión está perdiendo un poco de poder y está tan de moda lo de las redes sociales, justamente, muchas personas van a ganar dinero en base a los likes que generen a las vistas de este desarrollo, y hay personas que lo hacen trabajando y con ética, y hay personas que lo hacen en base a escándalos y cosas que no son ciertas. Lamentablemente, tal vez la televisión estaba un poco más regulada de lo que se decía y lo que no, y aquí cualquier persona puede abrir un canal y puede decir un montón de cosas, y no puedes filtrar quiénes tienen ética y quiénes dicen la verdad o quiénes no lo están haciendo. Entonces, mientras esto siga pasando, y sabemos que hay un montón de canales o de personajes dentro del internet, que simple y sencillamente tienen vistas y son capaces de vender a su abuelita en tamales todos los domingos en el mercado. Sí. Con tal de lograrlo, y no se tientan en el corazón. Entonces, creo que ahorita también tener un pico de fama o tener un nombre importante siempre, y siempre, históricamente ha sido sinónimo de que mucha gente se quiera colgar, que mucha gente quiera afectarte, porque finalmente es eso. Al tú pelearte con una persona poderosa, te pones un poco a su nivel y algo adquieres. No hay publicidad buena o mala, todo es publicidad. Y te digo, aquí la única diferencia es la ética de cada persona. Es el juego de las redes y hay que saberlo jugar y hay que saberlo sobrellevar, porque estamos en pañales, en todo esto de las redes, en toda la información y del tipo de públicos que también ven y les gusta y consumen ese tipo de cosas y los que no y los que realmente buscan algo dentro de las redes que verdaderamente los informe y los... Entonces, es el juego de las redes ahorita. Yo creo que estamos en pañales, ¿eh? Sí, es un nuevo mercado. Digo, yo que tengo la oportunidad de ser maestro de muchos alumnos, ahora que estamos enseñando teatro, que tienen entre 16 y 22 años, es una cabeza, son cabezas completamente diferentes. O sea, en verdad a veces que no puedo creer, me quieren salir como helado de, no puede ser que digan esto, vayan, lo otro y demás. Pero lejos de juzgar, intento entender cómo funciona su cerebro y en base a eso adaptarme y seguir trabajando, porque es lo que creo que tenemos que hacer. Somos una generación que nos ha tocado adaptarnos a mil cosas diferentes y como dicen, lo que duele no es el cambio, es la resistencia al cambio. Entonces, bueno, ahorita que estamos en redes hay que intentar ver cómo funciona todo este rollo y cómo podemos... Es que no quiero parecer predicador, pero sí cómo podemos también hacer que lo que tiene que ver con la ética y con hacer las cosas bien y con el profesionalismo, siempre quede encima de todo este tipo de chismería o de quinta. Te entendemos, maestro Poncho. Ya ves, me salió a mi lado mucho. Disculpen, disculpen. Te entendemos, maestro Poncho. Nomás de, llenémonos de luz todos para que esto sea... Yo te voy a mandar para que alguien te dé luz, yo sé de alguien, pero luego te... Qué miedo. Oye, pero entonces, resulta que salió el progreso, salió la noticia muy al principio de esta semana, en donde decían que a Diego Santoy por fin le habían dictado sentencia. A ver, le habían dictado una sentencia previamente, hubo una apelación, tenía una abogada que era Raquenel, a la cual mataron, a la cual la fue asesinada, me parece que por otras razones, pero entonces este caso todavía seguía por el trámite, aunque a pesar de que iba 15 años, pues seguía esperando una sentencia definitiva, ¿no? Diego Santoy, si ustedes se acuerdan, es el asesino famoso de Cumbres, en Monterrey, que entró en la madrugada con su novia Erika Peña Cos a la casa de ella y mataron a... Bueno, perdón, mató él, según el... O sea, porque así es. Entonces, él mata a los hermanitos de Erika Peña y a ella le hace un corte acá y también lo acusan de tratarla de matar a ella. La hermana estaba dormida en una de las habitaciones y aparentemente no escuchó nada, la mamá no estaba, y fue trágico, y luego él secuestró a la trabajadora de la casa, se la llevó en coche, la botó por chapas, y lo agarraron antes de cruzar para Guatemala, escapándose. Y fue un caso sonadísimo, tenía 20 años, y era verdaderamente sangriento, cruel, y además, este tipo de casos, a ver, no son únicos en esta república ni en el mundo, pero esto era una cosa importante porque era gente de multimedios, la mamá era una astróloga que trabajaba en multimedios, yo ya no sé qué pasó, y entonces dictan sentencia contra Diego Santoy, y ya le dijeron que ahora sí va a estar 71 años, pero la verdad, la verdad es que solo 40, porque aquí en México así opera, aunque te... No, es que así, pues así es, aunque te den 126 años, lo más que puedes pasar dentro de la cárcel son 40, o sea que vas a ir por ahí de los 60 años, cuando tengas 60 años. Y luego me metí ahí en reforma, con respecto a esto, están haciendo una serie de videítos cortos de crímenes importantes, me pareció interesante, Poncho, porque cuando quedamos a hablar de esto, dije, se lo voy a mandar a Poncho cuando lo vea, ahí, pero ahí te va, Clau, resulta que está el reportero de Reforma, o del Norte, entrevistando a Diego Santoy, preguntándole qué defina la piedad, qué defina la vida, qué defina la misericordia, yo creo que tratando, y trata de, y le pregunta cómo es la vida en el reclusorio, cómo se apoya, hasta ahí todo está muy bien, pero francamente no es lo que queremos saber. Y en el momento que le pregunta, si volvieras al año 2006 o 2005, que es cuando sucede el crimen, ¿qué harías? Y en ese momento Diego Santoy se quita el micrófono y dijo, de eso yo no hablo. Y no quiere hablar, no ha querido hablar nunca sobre el tema del asesinato, porque hay dudas de que si ella, la novia, la hermana de los niños asesinados participó o no, eso siempre ha estado en duda, y Diego Santoy, eso lo único que dice es que yo espero que un día se aclaren las cosas. Y a ver, entonces, ahora sí, suéltate de tu ronco pecho, poncho, yo ya hice la introducción. Bueno, les platico, esto pasó el 2 de marzo del 2006, yo cuando llegué aquí a México hace aproximadamente 10 años, en una fiesta, me tocó 10 años y más o menos, conocí a Erika Peña, justamente, estaba en una fiesta aquí en México, obviamente, todo mundo la conocíamos, porque se hizo exageradamente conocida, y la verdad que en un principio venía con unos amigos, y era un poco de, ay, o sea, era un poco de rechazo, la chavita era una chavita muy tímida, la verdad, yo voy a hablar desde mi punto de vista, yo no estoy diciendo lo que a mí me pasó, en un principio fue un poco como de shock, porque había muchas historias al respecto, y después ya fue un poco conociéndola, era una chava linda y buena gente, que la neta, a lo mejor malamente, a mí me provocó un poco como hasta de ternura, como decir, híjole, no sabemos qué está pasando esta chava, o por qué hizo todo lo demás, y eventualmente si yo seguimos saliendo con un grupo de amigos, este, yo hasta le perdí la, le perdí la pista una vez que se fue, pero, en ese tiempo que estuvimos conviviendo, en un principio era muy reservada, y ya sabes que después de fiesta, fiesto, pues bueno, terminas yendo un poco a, a la casa de una persona a otra, y las personas se van soltando poco a poco, nunca, evidentemente le preguntábamos nada de esto, porque sabemos que era un tema, era un tema, pero ella empezaba, ella empezaba a comentar varias cosas, por ejemplo, decía, no, es que mi exnovio, yo lo terminé porque me robó el celular y me robaba dinero y me empezaba a echar mentiras, y ya después me golpeaba si salía con una persona, otra o demás, y empezó a platicar un poquito de eso, de por qué terminó con él, porque era una persona que tenía toques un poco psicópatas y todo ese rollo y demás, hasta ahí uno guardaba como un poquito de silencio, un día que a lo mejor estaba como un poquito más tomado de más, dice, es que no puedo creer que estén juzgando porque todo el mundo dice, no la mató, dice, ¿quién dijo que no me mató? Dice, ¿quién de ustedes ya sabe lo que es, en ese momento, que te hagan lo que te hicieron, ver a tus hermanos, si se tenían un cuchillo enterrado, y no entender qué es la vida o para qué sirve, no saber cómo reaccionar, si ahorita te preguntan qué hiciste en este día, hasta ahora además, uno no sabe, uno no tiene emociones, dice, yo en ese momento no quería ni reírme, ni llorar, ni hacer nada, lo único que quería era desaparecerme, no le veía sentido a la vida, dice, muy pocas personas van a poder entender lo que es estar en esa situación, y cómo sí te mata, yo llevo tiempo y por eso estoy aquí, no sé qué voy a hacer, intentando revivir, rehacer mi vida, porque sí me acabó completamente, este, y, y sí, la verdad que sí es muy fuerte, porque uno muchas veces no alcanzamos, y es creo que imposible que uno alcance a entender qué es lo que siente una persona en esa situación, no sabemos qué pasó en ese día, yo no estoy a favor de nadie, estoy diciendo únicamente lo que ella comentó de primera mano, y ella lo que dice es, dice, no solamente eres víctima de todo ese tipo de violencia, sino que además después tienes que defenderte porque se te culpa, y no sólo eso, sino que agarran un tema que se dan cuenta que está causando furor, para hacerlo público, y ya sabemos, cortina de humo, para tapar un montón de cosas que estaban pasando en el momento, y de repente te das cuenta que tú y toda tu familia está metida en un escándalo, cuando no sabes cómo manejarlo, yo era una chava muy joven en ese momento, acababa de sufrir algo completamente violento, y no sabía, y hasta la fecha no sé cómo reaccionar, o no sé qué hacer para salir adelante de esto que me está pasando y que me está costando tanto trabajo. A mí no me lo comentó después, pero a un primo, se lo platicó con lujo de detalles cómo pasó todo, y mi primo se soltó llorando, porque las cosas que ella platicaba eran horribles. Dice ella, ¿sabes lo que es tener el cuello cortado y que te estén pisando para que te mueras? Tú solamente pensar de, este hombre está loco, pueden ser mis hermanos están vivos o no, ¿qué voy a hacer? Ella nos enseñó también, y nos platicó después, y nos platicó que hicieron estudios psicológicos donde se demuestra que Diego tiene un perfil completamente psicópata. A ella le hicieron estudios también, y lo que salía era que podía tener un poco de depresión, pero que no tenía ese tipo de tendencias, y que todos los estudios decían que lo que ella decía era verdad. Me tocó a mí, me tocó a mí personalmente escuchar varias veces que hablaba con la mamá y que era una relación bastante normal. Sí, mami, no sé qué tanto, esto y demás. Cuando este hombre hablaba de que habían tenido relaciones sexuales con la mamá y que se habían peleado y que ella odiaba a la mamá y a la madrastra, yo había una relación normal, y yo creo que si realmente se hubieran odiado, como decían, pues la relación se hubiera quebrado completamente. La mamá era quien estaba pagando para que lo pudiera curar o pudiera ir a algún lugar a otro. Digo, yo no la volví a ver en mucho tiempo, no es mi amiga, no la estoy defendiendo. A mí, Poncho, que estaba viendo ese caso, como todos los demás como espectadores, me toca conocerla y escuchar su versión fuera de juicio y conocerla un poco, y a mí me queda esa impresión, me queda la impresión de que, desde mi punto de vista, ella sí la pasó muy mal. Este chavo, justamente anoche, Lupita, como sabía de qué íbamos a hablar, me puse a ver infinidad de videos, porque me gusta siempre tener un poco de background, miente constantemente, dio 50 versiones completamente diferentes, y lo que él sí quería era destruirla a ella. Lo que sé es que él entró no a matar a su familia, entró a matarla a ella, y cuando se da cuenta que el hermanito la sorprende, le da un golpe y lo mata al hermano. Después de matar al hermano, pues todo se empezó a volver, pues empezó a crecer, 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 y ya salió de control, y este hombre lo que en realidad quería era lastimarla a ella. Cuando lo atrapan, él inmediatamente dice, soy culpable, llega la abogada y cambia completamente, soy inocente, y echarle la culpa a ella, este, diciendo, pues que ella era, y empezó a inventar todo este tipo de cosas, bueno, no, digo yo inventar, no sé si es verdad o no, empezó, cambió por completo y empezó a decir todo este tipo de cosas siempre con la intención de lastimarla. Ahora, queda claro que entró a querer la matar, y también queda claro que en todo lo que ha hecho, decir que se acostó con su mamá, decir que quiere que la metan en la cárcel, decir que era suicida y todo ese rollo, tiene una intención clara de lastimarla o de dañarla. Ahora, al paso del tiempo, uno es, es que uno no deja de entender lo que pasa, él entra en la cárcel y tenía visitas conyugales, tenía un club de fans de chavitas fuera, de hecho se casó adentro de la cárcel. Y tuvo un hijo con una de ellas, sí. O sea, exactamente, o sea, él que era el asesino, digamos que en lo que son los hechos, él era el asesino, él era quien estaba en la cárcel, ella nunca ni siquiera fue sometida a un proceso para que fuera a eso. Él estaba con fans en la cárcel, teniendo visitas conyugales, casándose y todo ese rollo. Y Erika, afortunadamente, creo que revisó su vida y está casada en Canadá, se alejó de todo, porque como ella dijo, a mí sí me mató. A mí ese día, él sí me mató y yo estoy viendo la forma de poder vivir con todo esto que me está pasando, que creo que nadie podría entenderlo. Entonces, yo sé que cada quien va a tener diferentes ideas, como digo, también esto es una industria muy grande, que genera muchas notas, que genera muchos videos, muchos documentales, y siempre es bueno meter este tipo de cosas de enredo, y quién fue, y quién no fue, y demás. Y cada quien va a tener su punto de vista. Yo puedo hablar, en mi caso, que me da la impresión de que si es una chava que la pasó bastante, bastante mal, y eso, mucha gente dice, es que vela, cómo no habla, cómo no tiene sentimientos, cómo no tiene emociones, se acaban de morir sus hermanos, y es lo que dice ella, estaba muerta, estaba muerta, estaba por inercia, mi cabeza no alcanzaba a procesar, tenía el cuello cortado, había perdido mucha sangre, no tenía a mis hermanos, estaba siendo agredida por todo el mundo, dice, nadie nunca va a poder entender que sí me mató. Guau, esa frase, Poncho, está cañona porque, volviendo y retomando esa parte en la que juzgamos por una reacción que nosotros, a lo mejor nosotros estaremos llorando, alentarse en el piso, revolcándonos de dolor, y no queremos entender que hay otro tipo de reacciones de la gente, y ahorita que tú lo estás diciendo con esa frase, a mí sí me mueve, porque es muy fuerte, la mató, no es que la haya intentado matar, la mató, con toda esta escena tan patética que vimos de hace años, que yo sí creo que cuando cambia la versión con la abogada, es la abogada la que lo lleva, porque además la abogada, Lupita decía algo muy cierto, la mataron por otras razones, y sabemos por qué, porque ella defendía, pues, casos de narcotráfico y todo eso. Diferente. ¿Perdón? Diferentes, diferentes. Ok, entonces, este, sí, sí es muy fuerte, yo sí tenía una idea de que esta niña podría estar involucrada, fíjate, lo que es la influencia de tanto estar en un solo tema, y al que conozco, que es muy amigo mío, pero lo conocí por el caso de Gloria Trevi, pues es al abogado de Erika, Roberto Flores Treviño, y este, y ay, me encantaría que platicara muchas cosas en algún momento, Roberto, a él lo conocí por lo de Gloria Trevi, nos hicimos muy, muy amigos, y este, y ay, pues ojalá un día nos dijera, al grito más allá de esto, que, que reveló Poncho, que, que, de veras, Poncho, que barba, esa frase está muy cañón, está para trabajarla, está para tarea. Pero fíjate que, no, 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 es una forma distinta de ver a Erika Peñacos, porque como tú dices, todos tuvimos una imagen, se hicieron muchos juicios con respecto a ella, efectivamente, es que no siente, es que no alza la mirada, es que se tapa la cara con el pelo, pero también tiene, ella tiene todas las razones de decir que habría que estar en su lugar para entender lo que sentía después de que habían tratado de matarla y que habían matado a sus, a sus dos hermanos. Sin duda, pues sí, un psicópata, un psicópata, y habría entonces que poner como antecedente la relación que ellos tenían como pareja, como novios. Sí, justamente te digo, ella terminó con él porque, bueno, acá entre nos, creo que confesó que era muy buena cama. Era muy buena cama y finalmente era así, un tipo simpático y divertido, y como toda buena serie, este tipo simpático, y divertido, empezó a volverse controlador. El motivo por el que terminaron fue porque él le robó el celular y le robó dinero. Ese fue el motivo por el que ella decidió terminar por completo. Dijo, ya no quiero seguir estando con él. Y a partir de eso, él se volvió como de, no, tienes que volver, tú eres mía, una enfermedad un poco enfermiza. Ella también estaba empezando a salir con otra persona y ahí fue cuando él ya se descontroló completamente. Otra cosa que dice ella, dice, él ya estaba en la cárcel, él ya había confesado el crimen. ¿Por qué mancharme a mí? Eso era de no me voy yo, me voy sola, porque todo lo que hizo fue para que ella estuviera en la cárcel. O sea, no era que él tuviera menos condena, no era que él fuera a salir menos librado. Él ya estaba hasta el suelo. Lo único que quería era, sí, ok, me metieron a la cárcel, voy a manchar a la mamá en su reputación, que es lo que más le duele, voy a manchar a esta niña, voy a hacer que también, no tenía prueba alguna para que la metieran a la cárcel, pero lo que dice ella, lo único que quería era seguirnos lastimando. No me logró matar en ese momento, pero quería matarme estando aún desde la cárcel fuera, porque sí lo seguía haciendo. Dice, dice, me lo dio mucho más lo que pasó después que las puñaladas. Entonces. Claro, porque es una forma, ya hemos visto, lo hemos visto y lo hemos platicado aquí, como cuando dices una mentira y la repites y se vuelve viral o se sale en todos los medios o la gente le da voz y hace eco y rebota, la gente la empieza a creer, tan es así que nosotras mismas, Claudia y yo lo hemos dicho, o sea, teníamos o tenemos o nos sembraron la duda en algún momento de si ella podría haber participado del asesinato. Definitivo, sí. Pero es que lo que, como dice Poncho, es lo que se decía cuando empezaron estos careos, que fue, se los pongo, si no han seguido este caso para los que no lo conocen tanto, se dijo que, él dijo que se había acostado con la mamá de Erika Peñacos, que ella estaba harta de sus hermanitos y le había pedido que los matara, o sea, ya digo, ya se salía un poquito de lógica que la hubiera herido tan grave en el cuello, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se sembró esta duda, mentira o no, pero fue una verdad falsa o una mentira, como ustedes lo quieran ver, que se sembró, se hizo exponencial, y entonces quedó la duda latente, 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 y eso pues sí tiene todas las razones, eso es dañar y en gran medida a Erika Peñacos, que por cierto se casó, muy bonita y todo. Y a todos nos pasó, yo también, la primera vez que la vi, te juro que era una reacción como de, no te la acerques, capaz que lo hubo con un cuchillo enterrado en el ojo, o sea, te lo juro, o sea, fue una reacción muy fuerte verla y conocerla, y poco a poco irte como acercando, y ella misma sabe que cuando llegaba provocaba todo esto, y ahora ojo, no sabemos capaz que es verdad lo que dijo él, yo no creo honestamente, pero no sabemos qué fue lo que en realidad pasó, lo único que sí sé es que desde mi punto de vista, y habiendo hablado con ella, mi impresión cambió completamente por todo esto, y sí, más cuando compruebas que uno no puede hacerle caso a una persona que hizo, que comprobado hizo ese tipo de asesinato, que tiene el background que tiene, y que estudios psicológicos te dicen que es una persona con un perfil de psicópata, con lo que él habla, con lo que él dice, y todo ese rollo demás, está clarísimo, tiene una condena hoy por hoy por todo lo que está pasando, la verdad nunca se va a saber, digo, creo que quedó en otra empresa más, que va a ser un negocio, que va a ser motivo de hacer mil documentales y cosas, pero pues sí, detrás de esto siempre hay personas que la están pasando muy mal, este, mientras uno, pues acá estamos platicando de lo que está sucediendo. Sí, no, sí, no, eso, pero se me parece terrible, porque estos casos, o sea, son devastadores, destruyen familias enteras, teníamos de acuerdo a Orlando Magaña, aquí en Tlalpan, tenemos el que mató un asesinato ahí por, no me acuerdo cómo se apellidaba, pero bueno, casos y además familias famosas y fuertes, importantes, que la abuela mató al abuelo y a él. O Pablo Lyle, que en cinco segundos se ve algo que se encabritó y le cambió la vida por completo a él, entonces, te digo, es bien difícil, es bien difícil que uno pueda entender un poco, como ella lo decía, ¿quién sabe lo que yo siento? ¿Quién puede entender después de pasar lo que pasó? Yo estaba muerta, o sea, en este momento te preguntan, ¿qué hiciste el jueves hasta ahora y por qué fuiste y por qué veniste y por qué subiste? Y dice, no tenía cabeza para nada, o sea, no tiene una cabeza para nada, o sea, dentro de ti estás, simple y simplemente, muerta. Entonces, pues bueno, o sea, afortunadamente la pude conocer, siempre es interesante para uno que está viendo este tipo de notas, verlo desde un punto de vista más cercano. Ahí le mandé a Lupita una fotografía de cuando estábamos conviviendo con ella y demás. Y bueno, mi resumen sería que para mí, si ahora sí que digamos que jugando un poquito al jurado, para mí sí, ella fue una víctima de una relación tóxica que creció, que se fue dando más, que después hizo mediática y que terminó dañando a mucha gente. Ahora, lo que él decía era que ella le proponía que mataran a sus hermanos y que después ellos dos se suicidaran porque ella estaba muy deprimida y que odiaba a su mamá y que mató a su hermanito porque se hizo pipí. No, es muy elaborado, muy elaborado. Pero cambiaba todo, entonces te digo, escucha sus versiones y mil versiones y cambió de versión mil quinientas veces. Están los careos en YouTube que están muy divertidos entre ella y él también. Él, ella, él está serio, o sea, es Hannibal Lecter en adolescente. O sea, y se tiene un encanto típico de los psicópatas que ahí tienes a las chavitas con su club de fan y a la esposa que se le metió y a las que le hacían visitas conyugales. Otra historia buena para hacer. La de la Miss Lupita deberían hacerla también historia. Es una muy buena serie. Qué buena historia te trajito que la hagan serie porque está muy buena. Sobre todo en la parte de sedujo al jurado con su belleza. Esa es la de la señorita México que entró elegantísima a todo el jurado. No, ya nada, nada, cero, libre. Y también retomando un poquito nada más, creo que este caso fue hace ya varios años y también cómo nos muestra cómo siempre la mujer, cuando cuando sufre de un abuso, también siempre termina siendo de a la violaron porque tenía una falda. A esto. A porque segundamente. O sea, es increíble cuántas mujeres sufren de violencia y de acusos y cómo siempre tienen que luchar no solamente contra poder restablecerse lo que les pasó, sino luchar contra la sociedad que siempre las termina juzgando el doble. Sí, está cañón. Oiga, este programa tiene que repetirse con otros casos. Vamos a hacer una cosa, miren. Cuando me digan. Salió buenísimo, perdónenme, perdónenme, pero salió buenísimo el programa. Yo cuando me digan. Oiga, vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle al público, yo, a mí se me ocurrieron ahorita algunos casos, pero vamos a pedirle al público que nos sugiera qué casos les gustaría que toquemos, que comentemos, que les hayan dejado huella, que les haya quedado alguna duda o algo para que presentemos las versiones, pero sugiérannos algún asesinato, crimen, algo que haya sido famoso, y aquí lo comentamos con muchísimo gusto, pero bueno, síganos en nuestras redes sociales, ya terminamos el día de hoy. Gracias, Poncho, por estar aquí, por acompañarnos. Gracias, siempre un placer. Gracias, yo estoy más feliz con ustedes, soy su fan, ya saben. Y que sigan tus redes sociales, que las vamos a poner aquí, y por favor, síganos, también suscríbanse al canal, y gracias por todo. Pancha, López, Alice, J. Gutiérrez, al público que nos está viendo, Marcela, Maricela, todos. Alejandro, bueno, todos, no sé, no me puedo extender con todos, pero muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues ya lunes nos vemos y aclararemos el castigo que me corresponda con respecto a mi de braille con Luis Magal. No sean muy duros con Lupita, por favor. No sean muy duros, lo suplico. Por favor. Por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, Poncho, gracias, Lupita, gracias, Poncho. Un beso. Gracias a todos que nos... Gracias.